Buenas tardes, mi nombre es Celia Díaz, formo parte del equipo de transformación digital de CETIC Centro Tecnológico y os saludo desde Ribadesella, Asturias. Hoy me uno a mis compañeras y compañeros de CETIC en esta serie de vídeos en los que queremos acercaros a aquellas herramientas tecnológicas que pueden facilitaros el trabajo desde casa. La herramienta seleccionada para el vídeo de hoy es Google Hangouts. Google Hangouts es una herramienta gratuita que nos permite enviar mensajes a nuestros contactos, realizar videoconferencias y reuniones con varias personas y también llamadas telefónicas, aunque este último servicio tiene coste. Para utilizar Hangouts necesitaremos un ordenador o dispositivo móvil, conexión a internet, una cuenta de Google, una cuenta de Gmail gratuita o una cuenta de G Suite, cámara y micro para realizar videoconferencia. Google Hangouts es compatible con la mayor parte de los sistemas operativos que existen en el mercado y también con las últimas versiones de los navegadores Google Chrome, Internet Explorer, Safari o Firefox. El acceso a la herramienta podremos realizarlo desde nuestra cuenta de correo electrónico Gmail, la url hangouts.google.com, instalando una extensión de Hangouts para Google Chrome o bien desde la aplicación Hangouts para nuestro dispositivo móvil. Para acceder a Hangouts desde nuestro correo electrónico lo primero que tenemos que hacer es acceder a él. Hangouts desde nuestro correo electrónico, introducimos usuario y contraseña y una vez dentro podremos ver en el lateral de la izquierda, en la parte inferior, una lista que corresponde con las últimas conversaciones que hemos tenido en Hangouts. Este de aquí es el panel de Hangouts. ¿Qué podemos hacer desde este panel lateral de Hangouts? Pues lo primero, si me coloco encima de la conversación con una persona me mostrará información sobre la misma. Por ejemplo, si me coloco sobre Elena, que es una compañera de TIC, que es una compañera de TIC Centro Tecnológico, veremos que me aparece un pequeño bocadillo con su información. También tengo tres puntitos en el lateral que al hacer clic sobre ellos me permitirá o bien archivar esta conversación o bien eliminarla. Si la eliminamos, eliminamos todo el historial que hay en ella, incluidas las fotografías. Vamos a eliminarla. Si yo quiero iniciar conversación con alguna persona que no aparece en ese panel, simplemente pulsaría en el botón de más, escogería la persona con la que deseamos hablar y aparece en el lado derecho un panel en el que podemos entablar la primera conversación. En esta ventana encontraremos lo siguiente, una barra para escribir los mensajes, un botón para poder mandar emoticonos y también una opción para poder enviar fotografías. Desde la parte superior vemos la posibilidad de añadir a más personas o iniciar una videollamada. También podremos acceder a la herramienta escribiendo directamente su dirección en la barra de nuestro navegador. Como podéis ver, el aspecto es muy similar a las opciones a las que teníamos en Gmail. Vemos el cuadro con las conversaciones y en el lateral de la izquierda las opciones para ir al contacto, conversaciones o llamadas. En la parte central vemos un botón de videollamada, llamada telefónica o mensaje. La mayor diferencia con lo que hemos visto hasta ahora es que desde aquí el botón de videollamada me va a derivar, me va a llevar a otra herramienta de Google que se llama Meet. En esta herramienta yo podré crearme una reunión, invitar a personas a ella a través de sus direcciones de correo electrónico y en esas reuniones, además de compartir imagen y sonido, podré compartir una pantalla o el escritorio de mi ordenador. Esta herramienta la veremos en un próximo video. Bueno, cerramos aquí y cerramos en la ventanita dejando la pestaña de Google. Otra forma de utilizar la herramienta sería instalando una extensión en nuestro navegador. Para ello simplemente buscamos en Google extensión Hangouts, accedemos a la tienda para instalar, la agregamos desde el botón de agregar y en un momentito la tendremos funcionando. Listo, ya podemos trabajar con ella. A la persona con la que queremos contactar, en este caso vamos a hablar con Carmen Bouzas del SAT de Llanes, pulsaremos en ella e iniciamos la conversación. Igual que en el caso de nuestro correo electrónico, en la parte inferior tenemos la posibilidad de enviarle un mensaje, icono o fotografía y también podemos iniciar una videoconferencia con ella. Para ello pulsamos en el botón de la videollamada. Llamamos a Carmen. Hola. Hola Carmen, ¿qué tal? Estamos haciendo una prueba contigo, ¿vale? Voy a aprovechar y explicar unos iconitos en la pantalla. Bueno, si nos colocamos encima de la foto de la imagen de Carmen, en la parte inferior vemos que está el micro que podemos silenciar y así Carmen no nos oye. Tenemos la cámara que podemos activar y desactivar, el botón de colgar, obviamente, y si queremos mandarle además algún mensaje, en la parte izquierda podemos enviarle un mensajito a Carmen y saludar. Hace frío en Llanes. Y aparecerá tipo bocata. También podemos invitar a alguien más si queremos a nuestra conversación con el botón de personita y el más. Sería simplemente añadir. Aquí. Escribiríamos la dirección de la persona a la que queremos invitar y le lanzaríamos una invitación. ¿De acuerdo? En el botón de la ruedecita, opciones para la configuración que podremos tocar, como el ancho de banda de nuestro video, tanto saliente como del entrante, que se podría ajustar y mejorar un poco la calidad en algunos momentos. ¿Vale? Bueno, Carmen, muchas gracias por tu ayuda, por tu colaboración. Vale, que... Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que os haya gustado la herramienta de hoy, que os sea de utilidad y nos vemos prontito. Hasta luego.